Y los cuentos de Llano y Llamas los entendí un poco más, me gustaron mucho, eran cuentos rurales, campesinos y cosas así. Después de las posteriores lecturas me das cuenta que es mucho más que cuentos de campesinos, son cuentos que le pueden pasar a cualquier persona. En su trama no solo son cuestiones locales de que la vaca y se le murió y ya no tenían que darle de dote a la chava para que se casara, porque eso es lo que daban. Eran pobres entonces te daban una vaca y eso era lo que daban de dote para el matrimonio. En fin, te das cuenta que lo que está ahí en el libro son temas universales, son temas que a todos nos competen. Está la muerte, el amor, la violencia, la venganza, la codicia, la ambición, la política muy mexicana. La política mexicana aquí está muy retratada, el cacique, el político que lleva a los pueblos y todo el mundo lo admira y no sabe ni lo que dice, pero ahí está el licenciado y nos va a traer tierras, las tierras que tanto se prometen. En fin, temas que son a la vez locales y a la vez universales. Entonces, esa es yo creo que la gran importancia de Juan Rulfo, ya no llama sino en Pedro Páramo, que ahorita hablo un poco de él. Que son los libros aparentemente, hay mucha gente que los leyó así como libros regionales, libros de provincias, de rurales, o que nada más le atañan a los mexicanos, no, no, pues eso nada más pasa en México, eso solamente son situaciones que se dan en México. Pues no, no es cierto, no, son, si se lee con más atención, los temas profundos, los temas importantes son temas universales, que se localizan en un sitio geográfico, en una época determinada, no les quita lo universal, ¿no? Claro. Por eso Juan Rulfo es reconocido en el mundial, ¿no? Claro. Porque cualquier persona que lo lea puede detectar esos temas, ¿no? El meollo del asunto. El asunto, así es. Y que le puede también a él identificar. Claro, claro, claro. Pedro Páramo es, pasa lo mismo, ¿no? Pedro Páramo es también temas que son locales y a la vez universales, temas que de alguna manera nos atañen a todos, ¿no? Está el Pedro Páramo, sobre todo la cuestión del poder y la cuestión del cacique, ¿no? Eso es lo principal de Pedro Páramo, ¿no? Pedro Páramo es un cacique, un cacique de un pueblo que se llama Comala. Y es, bueno, la figura esa que todos conocemos, en todo lo que conocemos, ¿no? Este hombre que se hace dueño del pueblo y prácticamente controla todo el pueblo, toda la economía, el dinero, las mujeres, todo es de él, ¿no? De Pedro Páramo. Sí. Lo interesante del libro es que está construido a base de fragmentos, son fragmentos que se van, de alguna manera, ilvanando y construyen la historia. No es una trama lineal, no es un libro que empiece y termine así como comúnmente los conocemos las historias, ¿no? Sino que es un libro que son varios fragmentos, son como, son personajes, son voces que van narrando su historia y que entre todos van construyendo la historia del pueblo y de Pedro Páramo. Incluido Pedro Páramo es también una voz, ¿no? Entonces, en el reflejo y en el contraste de todas las voces es como se va armando la historia. Prácticamente el lector es el que arma la historia con los fragmentos que va leyendo, ¿no? Una de las cosas que a mí más me impactaron del libro fue que, cuando veas que lo leí, a la mitad del libro te das cuenta que el personaje que está hablando está muerto, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, eso supuestamente en un libro normal, lineal, el personaje se muere, se muere al final, dado caso, ¿no? Pero resulta que el personaje que se llama Juan Preciado, que es uno de los hijos de Pedro Páramo, que va a Comal a buscar a su papá, a Pedro Páramo, a la mitad de la novela, del libro, está muerto, ¿no? Y está muerto y está enterrado. Él está hablando desde la tumba y está platicando con otra mujer que era su esposa, que está enterrada con él ahí mismo porque no había dinero para otra caja, entonces la metieron con él en la misma caja. Es terrorífico realmente eso, ¿no? Porque, ¿cómo? El cuate está hablando y de repente la tiene aquí encima la otra, ¿no? La caja metida, ¿no? Entonces, es muy divertido y muy impresionante, ¿no? Sí. Entonces, dices, bueno, ¿y ahora qué sigue? O sea, si está muerto el que me está hablando, ¿qué sigue, no? Y entonces ahí está precisamente la maestría de Rulfo en el que el libro continúa y ya no importa que el personaje esté vivo, esté muerto. O sea, de hecho, te das cuenta que están muertos todos, están muertos todos. Y entonces tú sigues en esa dinámica de que todos están muertos y entonces ahora sí empieza la historia de Pedro Páramo, ¿no? Y empieza a participar ya de Pedro Páramo como personaje, ¿no? Es realmente magistral, ¿no? Lo que hace Juan Rulfo es único, yo creo, es único en la literatura universal, ¿no? Claro. Es único. Son voces realmente lo que es el texto, son voces. Él como autor nunca aparece, ¿no? O sea, son voces, 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 voces que van contando la historia, ¿no? Por eso en un principio la novela se iba a llamar Los Murmullos, ¿no? Así le iba a titular, porque son eso, son murmullos, son voces, son susurros de un pueblo abandonado, de un pueblo fantasma, que van construyendo la historia y sus vidas, ¿no? Y que se hace a través de, muchas veces, de un lugar a otro, o la misma gente lo va haciendo conocer, ¿no? Sí, 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 muy bien. Es la oralidad, ¿no? La oralidad, claro. Que siempre ha estado en México. Claro. Claro. Por eso, Juan Rulfo es uno de los escritores que se considera que más retoma la tradición mexicana, ¿no? Bien. Por toda la tradición oral que tenemos ya del mundo hispánico. Sí, del mundo hispánico, claro. Juan Rulfo lo que hace es eso, es nada más, es como si fuera un transcriptor, ¿no? Sí. Lo que le están diciendo las voces, ¿no? Sí. Las voces de su pasado, de su pueblo, de la gente que él conoció, de su familia. Él nada más se dedica a transcribir, ¿no? Transcribir lo que escuchó, las historias que le contaron, sus abuelitos, sus tíos, primos. Sí, la audacia con la que escribe Juan Rulfo, ¿no? Es increíble porque ese es un don. Sí, sí, sí. En forma de llevar ese es un don. O sea, sabemos que existe la oralidad y el mundo hispánico así, pero que alguien lo haga ahora realidad. Sí. Y es uno, qué bárbaro, ¿no? Porque es algo tremendo, es algo especial. O sea, oiga, Alejandro, usted me gustaría mucho que nos dijera, ¿qué otro cuento de ahí de Juan Rulfo le encantó? Del Llano en Llamas. Del Llano en Llamas. El Santo Mío Anacleto. Anacleto Morones. Ese estaba fenomenal, ¿no? Sí, sí. ¿Qué nos puede decir de este libro, de ese cuento? Anacleto Morones. Que incluso hubo una película, ¿eh? Así es. Fue llevado a, usted está muy joven, pero con esa, quien hizo de Santo Mío Anacleto fue nada menos que el Indio Fernández. Ah, mira. Y otro gran, Araiza, fue el que lo acompañó siempre, que al final sé que lo mata. Lucas Lucatero. Lucas Lucatero. Y le entierra ahí en el jardín, esta Carmen, la que hacía de cabaretera, ¿cómo se llama esta Carmen Tejero? Ayúdenme, la que siempre está haciendo, la que está haciendo ahorita la, la que está en el teatro Carmen Salinas, en la que quiere que se le haga... Pancha, ¿no? Sí, que quiere que se le haga santo, ¿no? Sí, sí, sí. Quiere que se le haga santo. O sea, fue tremendo. Ese grupo que hizo esa película fue gente genial, ¿eh? Solamente el tipo de gente, yo no puedo pensar que haya hecho esa película. También ya va a actuar, hay como la que anduvo viviendo con Santo Niño. Ya falleció esta chica gualajareña, que se me va a su nombre. Yo te le digo, trabajó también en... con Alejandro Suárez, ya hace muchos años, estamos hablando de hace 30 años, ¿eh? Y murió muy joven esta niña, muy guapa, muy guapa, a ver si me acuerdo. Pero es una historia maravillosa, ¿no? Como nos van llevando... ¿Por qué nos platicas sobre eso? Anaclota Morales, sí. Porque cómo hace audacia del conocimiento que tenía para poder sacar ventaja y dejó un rincón sin vírgenes, ¿no? Sí, sí.